A él que diga la verdad, porque primeramente dice que mi hermano lo tenía jato de darle galletas y ahora dice que mi hermano lo iba a atracar. Primeramente mi hermano no es ladrón y lo segundo ellos tienen que aclarar su caso porque no saben qué decir. Ahora ellos no saben qué decirle porque ya lo mató, mi hermano está muerto, él no habla. Ellos lo que tienen que ponerse claro, el abogado ese que se ponga claro y que diga que él lo mató porque quiso matarlo, pero no porque mi hermano fue a atracarlo. Porque si mi hermano había ido a atracarlo, entonces el que tenía que estar muerto era él y no mi hermano. ¡Gracias!